Es el rumbo Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana Este es el rumbo del país Hemos tenido inconvenientes Con la entrevista con Manuel María Porque no es presencial Y la estructura técnica Sobre todo la comunicación telefónica Él estaba también haciendo La transmisión hacia nosotros Por Zoom Y nos jugaron ambas Una mala partida Mira a propósito Una mala jugada Una información de la Policía Nacional La Policía informó Que desarticuló una banda Que estaba integrada por seis personas Entre ellas una mujer Que eran los que sustraían las piezas Espejos, ribetes Y otras partes de vehículos Tanto en el interior del país Como en la capital Señores, a uno solo Le llevaron setecientos treinta y cinco mil pesos En retrovisores y ribetes Santísimo A un solo dealer Ofrezcome Y ahí están todos los aparatos Ya lo tenemos Ya está con nosotros Miren, vamos a concluir Esta entrevista Para no dejarla Como dice la gente En el barrio Calimocha Gracias Manuel María Por tu paciencia Si hay tu disposición Adelante Patricia Pues sí, continuamos hablando De eso Manuel María Del tema de las desapariciones Y fundamentalmente ¿Qué estaría planteando La Comisión Nacional de Derechos Humanos Frente a todo lo que está ocurriendo? Ok Ante la gravedad Por la que se ven Atravesadas Más de diez mil A quince mil familias Como resultado De las desapariciones No forzadas En República Dominicana La Comisión Está proponiendo Lo siguiente Primero La necesidad De legislar A favor De la Persona Desaparecida Para que esa Legislación Produca O Una oficina Nacional O un departamento Nacional De investigación Sobre la persona Desaparecida Para romper Con lo que hoy Está sucediendo Que apenas Una oficinita Votada en la Policía Nacional Es quien le da Ese seguimiento Y que en consecuencia Quitale Esas atribuciones A la Policía Nacional Porque en los últimos años Eso no ha dado Resultado Y eso En la práctica No funciona Porque el protocolo Que ellos tienen Establecido No se corresponde Con la gravedad De la situación Que la desaparición Está pasando hoy En el país Yo estaba viendo Una nota Creo que fueron Ustedes que la publicaron Que entre el dos mil Quince y el dos mil Diecisiete Se desaparecieron Más de tres mil personas Más Nosotros Estamos hablando De casi cinco mil personas Entre esos Esos dos Tres años Desde No Desde el dos mil Quince Al dos mil veintiuno Por eso que son Cinco mil Y en los últimos Tres años Aproximadamente Los tres mil Por eso nosotros Hablamos del involucramiento De más de diez mil Familias Porque tomando un promedio De las desapariciones Y multiplicándolas Y multiplicándolas Por la cantidad De personas Que involucran Una familia En la sociedad Dominicana Nos damos cuenta Que el número Es bastante alto De familia Que yo Ni ningún ciudadano Quisiera Sobre todo Sobre todo Lo que somos Actividad De derecho Humano Ve el involucrado Porque es un diacruci Que pasa un familiar Cuando usted no sabe Si su pariente Está y tiene hambre Si está de nudo Si necesita del auxilio Y usted Impotente Sin poder hacer nada Entonces es un problema Que hay que ponerles Atención El número Manuel El número De desaparecidos Parece exorbitante Así mismo dice Mil Dos mil Tres mil Desaparecidos En cinco años En un país tan pequeño En un país tan pequeño No es para que eso pase Como una noticia Sin trascendente ¿Tú no crees Que muchos de esos Desaparecidos Se han ido Clandestinamente Del país? Todo Usted me enseñó Don Fafa Con la admiración Y el respeto Que le tengo Que en materia Investigativa Usted no puede Descartar nada Pudiera ser Y tomaría Verdaderamente Que se pudieran Haber ido Y que después Retorben Pero al familiar Que no tiene La información El estado En que suplíce O si fue Que se desaparecieron O si es que Están ausentes Si es como está En el caso Del privado De libertad Que la comisión Lo logró Poner Recuperar El último contacto Fue por teléfono Con un familiar Que se hizo Y después De eso No hemos Tenido Más información Al respecto Hablamos de Luis Peña Valdés El señor Que duró 12 años Preso Sin un expediente Y que al salir De la cárcel Ha desaparecido Físicamente No sabemos Por donde está Si Como ustedes saben Tres, cuatro días Después Que lo tuvimos Lo adelgamos Los derechos humanos Y nosotros Seguimos llamándole Aprovechamos Para que El gestor Yo creo que ya Él Ha disfrutado un poco De la libertad Que se ha hecho contacto Que vuelva A los derechos Para nosotros Poder continuar Ayudándole Sobre todo En su documentación Darle la segunda Oportunidad Que la vida O la sociedad Dominicana Le quitó Entonces Volviendo a lo Desaparecido Yo Saludo la iniciativa Del defensor Del pueblo Y estamos Trabajando de manera Conjunta Ese proyecto De ley Porque Como le decía Es que No hay un Organismo De seguimiento Por parte del Estado En función De eso Lo único Que existe Es una Oficinita Botada En el palacio De la policía Con un protocolo Anarcrónico Por ejemplo Y usted se imagina Que a usted Se le desaparezca Una persona Hoy Usted le eche menos Al otro día Una persona Que no acostumbre Y que usted Tenga que darle 72 horas Así es Las evidencias Y la naturaleza Del hecho Empiezan A romper Y a perder Evidencias Que pudieran Dar al trate Con esa persona Entonces Son mucho En esta época Ya que la tecnología De los avances Se requiere Obligatoriamente O que mediante Decreto O una orden Ejecutiva Del poder Del presidente De la república Designe Un equipo Adscrito A la Procuraduría General De la república Con autonomía Propia Para resolver Un problema Que está ahí Y que todos los días Nos va en la cara Si Fíjese En el mes De diciembre Fueron más De 33 Ya De Digo Perdón En el mes de agosto Fueron 33 Pero ya Entró septiembre Y parece Que vamos En la misma ruta Incluyendo niños Y niñas Gracias Manuel Gracias Quiero después Que tratemos Un problema De barabona Que estuve Este fin de semana Por allá Y la verdad Que todavía Estoy conmovido Y me siento Estar allá Pero dinos De qué se trata Dinos de qué se trata Manuel Vamos a aprovechar Este minutito Si Fíjese Que hay Hay una problemática De carácter social Como decía El senador Con cientos De campesinos Y productores Que el estado Anteriormente Se les regaló A un consorcio Azucarero Todos los terrenos Que se les regaló Claro Conforme al contrato Ese contrato Leonino Que se firmó Adenda Faltando 12 días Para entregarle el poder Y entonces Hoy están despojando A los campesinos Y yo pude ver Como un pueblo Que necesita comida Tumbándole su mata De plátano Y ahí Ahí va a ver Si el presidente No interviene Rápidamente A esa solución Y estamos llamando También al defensor Del pueblo Estamos en presencia De que va a haber Un baño de sangre Que se puede evitar Porque esos campesinos Conforme a las informaciones Que yo estuve Desde el viernes Ayer domingo No se van a quedar De brazos cruzados Porque ellos dicen Que para que lo maten El hambre Mejor que lo maten Defendiendo el derecho Que durante 30 40 años Yo han tenido Y la donación Se produjo ahora O es regalo Los regalos Se produjo Durante Primero Con la capital La capitalización De Lionel Que continuó Con el presidente Medina Y nunca se ejecutó Nunca se ejecutó Ellos se quedaron ahí Se vinieron ejecutando ahí Pero ahora se ha grabado Y entonces se ha grabado Porque entonces Una enmienda Que le hicieron Las famosas enmiendas De los contratos Realmente le regalaron Ah Un consorcio ¿Y cuándo se llevó a cabo Esa enmienda? 12 días Antes De entregarle el poder Ah En el gobierno pasado A donde se acotaba La paloma Pero ahora lo grave Conforme a todas Las informaciones Nosotros vamos a rendir Un informe Y yo voy a ir Con ustedes Para poner a circular Ese informe Ok Comunícate con Jessy Oye Comunícate con Jessy Para que veamos Ese tema La próxima semana La próxima semana Ok Por lo que eso significa Que estamos construyendo Una empresa Para favorecer A una empresa Que no quiere Asumir Su costo social Y que quiere Que todos se lo den En nombre de La privatización Y la alianza Pública-privada Ok Gracias Manuel María Gracias a ustedes Por permitirme Gracias